Para describir el proceso de postulación a Estados Unidos, yo diría dos cosas. Primero, que es un proceso holístico, y segundo, que es un proceso que se pone en el contexto de cada uno. Respecto a lo primero, holístico tiene que ver con que considera a las personas como un todo y intenta saber mucho de cómo son las personas, cuáles son sus personalidades, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus objetivos. Entonces, intenta, por eso, pedir ensayos, pedir cartas de recomendación y ver un poco cómo son las personas, incluso más allá de lo académico, que también es un factor importante. Lo segundo, y es que es un proceso que se pone en el contexto, se refiere a que la persona que va a leer tu postulación va a intentar entender qué tan difícil puede haber sido para una u otra persona, por ejemplo, y tener buen puntaje en una prueba, que tantas oportunidades de preparación puedes haber tenido, que tantas oportunidades extracurriculares existían en tu colegio, en tu contexto. Y si no existían, entonces no se espera que hayas tomado la misma cantidad, o que hayas hecho la misma cantidad de cosas que una persona que tuvo todas las oportunidades a la mano. Eso yo diría que son las dos grandes diferencias entre Estados Unidos y Chile y que guían un poco y que son como la base de todos los detalles del proceso de postulación. Yo postulé 10 universidades en Estados Unidos y una en Singapur, pero que seguía el mismo proceso de las universidades de Estados Unidos. Y jamás pensé que Harvard iba a ser una de las que me aceptara. Postulé por si acaso, porque sabía que era una buena oportunidad, pero ni siquiera hice mucha investigación antes de postular, simplemente porque pensé que era bastante inalcanzable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!